ya, vamos a empezar tomo 19 perfecto ya, el chat desde este momento se convierte en un chat de trabajo así que les voy a agrandar la pantalla para que la puedan ver y voy a repetir lo que estaba diciendo ya, tiene zoom la pantalla así que deberían ver bastante bien el ejercicio ahí Pablo Marzán se unió esperemos que los que se van a conectar hayan escuchado o sea, hayan podido leer que íbamos a trabajar con la cámara apagada vamos a poner aquí el chat y así yo puedo ir leyendo ¿qué pasa Cata? nada tía sí se ve tía tía, veo la pantalla bien oh, qué espectacular ya, hoy día va a ser un buen día parece ya, tengo el chat ahí abierto muy atenta chiquillos estamos en la clase 5 del dossier para que no se pierdan ya, clase 5 y vamos a resolver las multiplicaciones entonces bienvenidos a la clase de matemática cuarto básico clase número 5 resolución de multiplicaciones que tienen un factor con más de un dígito ya no se preocupe por el chat no se desconcentre Pato si puedes apaga tu cámara porque ahí nos ha resultado mejor lo de la pantalla ya al final sí las vamos a encender para que nos podamos saludar bien y podamos conversar un ratito pero por ahora la vamos a mantener apagada y el sistema va a ser usted pregunta por el chat yo lo tengo abierto puedo ver inmediatamente nos detenemos y resolvemos la duda bueno y tenemos al Benja encargado hoy día de encender su micrófono para ayudarnos si es que la pantalla desaparece o si no me escuchan más ya vamos a comenzar con el primero yo los puse grande acá y con color pero ustedes tienen los 6 más juntos ya es una página en blanco y negro acá como pueden ver yo puse el ejercicio acá puse el siguiente y acá abajo puse el otro y a los 3 les agregue las tablas para que no tengan que desconcentrarse clase 5 Isidora dice clase 5 martes 9 de junio porque era la clase que teníamos ayer y al lado dice participa en clase online ya tía gracias la encontraste entonces perfecto y vamos a partir con el primer ejercicio acuérdese que en el video yo les expliqué la estrategia parto chiquillos multiplicando por la unidad aquí la voy a marcar ya vamos a multiplicar el 3 por el 5 de ahí voy a ir corriendo pero parto por la unidad acuérdese que también hay reservas que tenemos que ir haciendo lo mismo que la adición la diferencia es que acá voy a estar multiplicando entonces le vamos a pedir a la cata cayupe que nos ayude con el primer ejercicio no te asustes cata porque tenemos aquí las tablas así que no tendrías que tener ningún problema enciende tu micrófono aló ¿pudiste cata? ¿pudiste cata? ¿pudiste cata? se fue ya Pablo usted le vamos a pedir ayuda a usted por favor ya ¿cómo estás Pablo? yo estoy bien qué bueno ¿Pablo hiciste la actividad o la vas a ir haciendo ahora con nosotros? no la he hecho así que la voy a hacer con ustedes ya espectacular pon atención Pablo estamos en el primer ejercicio entonces ¿cuánto es Pablo? 3 por 5 15 15 perfecto ¿puedo poner el 15 ahí Pablo? no ahí no se puede poner ¿qué hago? ya ¿qué hago Pablo? lo pongo en la decena perfecto vamos a poner aquí nuestra reserva bien Pablo ahora 3 por 4 porque nos fuimos al lado al número siguiente ya a ver 3 por 4 16 mira las tablas pues si las tengo escritas en la pantalla a ver 12 ya más una que teníamos de reserva 14 o sea 13 perfecto ¿podemos poner el 13 Pablo? a ver sí ahí sí se puede o tengo ¿sí? o tengo reserva a reserva perfecto acá entonces y ahora nos queda un dígito Pablo 3 por 5 15 perdón 3 por 3 ya 3 por 3 9 ya más una 10 perfecto y ahora sí lo podemos colocar ahí perfecto Pablo apaga tu micrófono ya y lo vamos a poner ahí más grande y lo vamos a poner de color amarillo ¿sí? ahí entonces chiquillos tenemos el primer ejercicio estamos en la clase 5 para que no se pierda ya clase 5 entonces voy a esperar acá el chat para ver si alguien tuvo problemas chiquillos con el primer ejercicio recuerde que los vamos a ir revisando juntos para que no haya problemas aquí chat 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 no veo ninguno con problemas la cata dígame catalina prende tu micrófono es que no sé pero estaba buscando la página y no sale ninguno de eso ya busca clase 5 cata te van a aparecer 6 ejercicios ahí está pero ella está con otros números hija con los mismos números pero acuérdate cata que yo lo puse más grande para que lo puedas ir mirando ya tía ya lo encontré gracias gracias tía de nada cata y ahí les pongo las tablitas para que se puedan ayudar a ver vamos a ir donde la fran que nos indica que no entendió francisca micrófono ya fran que sucedió viste el video de como multiplicar subí un video si pues el día lunes ah ese si lo vi ya pues ahí explicábamos la estrategia hiciste tú las multiplicaciones o las estás haciendo con nosotros ahora 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 ya ahora tienes el ejercicio los tienes ahí tú en tu dossier sí tengo la página ya vamos a hacer el 2 contigo bueno el ejercicio número 2 fíjate 3530 por 2 lo encontraste en tu dossier sí ya lo vamos a ir haciendo juntas ¿no? sí ya entonces vamos a ir multiplicando por la unidad acuérdate entonces francisca 2 por 0 0 perfecto cambiamos para acá fran 2 por 3 2 por 3 6 espectacular 2 por 5 fran 2 por 5 10 perfecto acá puede estar tu confusión acuérdate que no podemos poner 10 entonces igual si como hacemos la adición nos vamos a tener que llevar nuestra reserva para allá ¿sí? ¿la ves en la pantalla? ajá ya y ahora nos queda el último fran 2 por 3 6 más 1 que teníamos aquí guardadita 7 7 perfecto ¿entendiste fran? ahí sí ya perfecto super apaga tu micrófono clase 5 Javier estamos en la clase 5 Damaris busca la clase número 5 aparecen 6 ejercicios solo que aparecen más pequeños yo los pongo más grandes para que lo puedan ver bien ya los voy a esperar para los que no han llegado a esa página no se pierdan Javier avísame cuando llegues a esa página y Damaris usted también para que podamos seguir avanzando les repito se pueden hacer las tablas chiquillos igual como lo tengo yo acá ahí la fran multiplicó rapidito y acuérdense los demás de escribir si es que tienen problemas ya si es que hay alguna duda si es que tenemos algún error para que lo vayamos solucionando la fran tuvo un problema y listo lo resolvimos inmediatamente a ver Damaris enciende tu micrófono si Javier esa la que dice resuelve Damaris ya no encuentro la página no encuentro la página ya pero tú tienes el dossier de matemáticas si ya anda viéndolo en orden Damaris dice clase 5 busca esa clase si estoy en eso ya y hay 6 ejercicios dice ahora Monserratu ya yo la encontré ya viste que estaba ahí si no podía desaparecer ya perfecto ahí entonces la fran terminó perfecto Monserratu micrófono por favor ojo estamos ahora en 478 por 8 para que no se pierdan vayan viendo los números yo lo pongo más grande ya Monse vamos a multiplicar por 8 8 por 8 Monserratu 64 espectacular podemos ponerlo así Monserratu no ¿qué hago? lo pongo en la reserva el 6 espectacular ya Monse 8 por 7 56 fantástico más 6 62 62 62 ¿podemos ponerlo así Monserrat? no ¿qué hago? otro 6 más a reserva perfecto y ahora Monserrat 8 por 4 8 por 4 32 más 6 38 38 espectacular Monserratu fantástico apaga tu micrófono y ahí la Cata nos escribe y ahí se las dos multiplicaciones buenas espectacular Cata fantástico ya ahí tenemos entonces el tercero chiquillo si tenemos problemas escribo acuérdese y ahí yo voy viendo si es que tenemos problemitas hasta ahora veo que vamos fantástico y vamos a ir ahora con el siguiente ya Cata ahora sí enciende tu micrófono para que nos puedas ayudar ya ya Cata vamos a hacer el siguiente 3.009 por 3 lo estás viendo en tu dossier ¿cuál tía? 3.009 por 3 entonces Cata empecemos por la unidad 3 por 9 8 o sea mira 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 las tablas acá te las tengo escritas dígame en el en el 8 en el 8 por 7 56 no 62 pero 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 ¿y la reserva? 3 sumo 6 mira fíjate en esa reserva que quedó ahí ah ah ya Cata ¿sigues ahí? sí ya vamos en 3 por 9 Cata empe tienes que fijarte solo en la pantalla ya porque ahí te puse las tablas para que no te pierdas empe 3 por 9 28 mira la tablita ¿qué número sale acá? te lo voy a marcar ahí te lo marqué 3 por 27 ahí sí pues Cata ya 27 ¿podemos poner Cata el 27 así? no ¿qué hago? lo pongo arriba del 0 el 2 espectacular Cata entonces seguimos Cata 3 por 0 0 ya ¿más 2 que tenías en la reserva? 2 perfecto seguimos con la centena 3 por 0 Cata 0 0 perfecto y 3 por 3 Cata 9 espectacular listo Cata apaga tu micrófono y vamos a ponerlo ahí y lo vamos a pintar con amarillo perfecto chiquillos ya fíjense cómo avanzamos ya vamos en el 4 ¿por qué? porque tenemos las tablas ahí si no estaríamos todavía contando con los dedos a no ser los que se las están aprendiendo igual se las van a tener que aprender porque imagínense usted va en la calle que igual es raro que pasara pero si le preguntaran 8 por 8 usted no va a decir ay déjame buscar mis tablas ¿ya? por eso tenemos que aprenderla si es que tiene que hacer un cálculo rápido en el supermercado en la feria para ese tipo de cosas son muy prácticas las tablas entonces hasta ahí vamos en el 4 problemas estoy mirando el chat atenta por si tenemos problemas no perfecto avanzo vamos al 5 y al 6 aquí nos quedan 2 tía a mí me equivoqué ¿en qué te equivocaste Cata? ¿acá lo hiciste bien en la pizarra? o sea en la pantalla a lo mejor te equivocaste en el tuyo ahora que me equivoqué ah ya ya corrígelo y nos vamos entonces acá le vamos a preguntar al Nico Nico ¿estás por ahí? sí ya Nico te tocó 35 por 5 bueno lo que sí ya Nico 5 por 5 25 ya ¿podemos poner el 25 Nico? no ¿qué hago? el 2 se va a la decena espectacular ya Nico 5 por 3 15 ¿a dónde van? ya más espérame Cata más 2 17 17 espectacular Nicolás déjame ponerlo ahí perfecto apaga tu micrófono Nico ahí tenemos el siguiente resultado Catalina vamos en el último a la izquierda ya gracias Cata ¿lo encontraste? ya de nada ya perfecto y nos queda un ejercicio acá el último le vamos a preguntar al Mateo Mateo micrófono ya ya Mateo vamos contigo tabla del 9 9 por 8 72 perfecto perfecto ahí está bien como lo puse no ¿qué hago? el 7 en la decena y el 12 queda en la unidad perfecto ¿a mí me da por 0 Mateo? 0 más 7 7 7 y 9 por 5 Mateo 45 45 espectacular Mateo perfecto apaga tu micrófono y ahí chiquillos entonces tenemos el resultado del último ejercicio ¿sí? no se confunda voy a subir para que los podamos revisar todos de nuevo ahí tenemos los primeros dos resultados chiquillos 1035 y en el ejercicio del lado teníamos 7060 bajamos para acá 3824 y al lado teníamos 9027 y en los últimos dos ejercicios teníamos 175 y al lado 4572 ¿sí? ahí veo que la cata dice tía las tuve todas buenas fantástico yo tuve todas buenas el Mateo también fantástico ahí pueden poner yo, yo, yo y yo voy a entender que las tuvieron todas buenas los que tuvieron errores ojo si hay errores corrijo espectacular ahí la cata está contenta hizo todo bien hizo bien el Bastián Muñoz el Patricio Javier Javier la Monce la Vale el Unay el Benjita oh, qué maravilla ya entonces chiquillos eso significa la paz el Nico la Isidora que nos sirvió el video ¿sí? pudimos aprender la estrategia León ahí también todo bueno la Sofi espectacular entonces ya no voy a estar tan triste porque el otro día no nos funcionó la clase porque aprendieron bien chiquillos ya y esto era difícil yo pensé que nos iba a costar mucho, mucho, mucho y ya nos vamos a poder ir a multiplicar números gigantescos vamos a seguir practicando la próxima semana porque ahora ustedes tienen ahí dice que hay que hacer la página 35 del libro hay una tarea para que hagan en la casa durante el jueves viernes sábado domingo ah y el Fernando nos está mostrando las tablas de multiplicar grandes tiene como una cartulina gigantesca qué bien Fernando te van a ayudar harto entonces les repito ahora vamos a empezar a ver problemas con multiplicación como antes decíamos fue a comprar cuatro pasteles cuatro dulces cuántas cosas compró ahora van a meterse las multiplicaciones para que empezamos a resolver y hay tres ahí para que usted resuelva en su casita el Benja nos dice ya hice la página 35 y la Cata le dice buena Fernando qué bueno que tenga esas tablas entonces voy a dejar de compartir la pantalla bueno la página 35 Patricio pero tienes que fijarte en tu dossier porque ahí está todo escrito bueno si se te olvida lo que yo digo tú buscas en tu dossier y lo vas a encontrar la Cata también ahí ya lo hizo perfecto entonces vamos a guardar hola tía me dice el Nico pero si ya no habíamos saludado Nicolás y vamos a dejar de presentar hoy día esto funcionó pero perfecto así que vamos a seguir por ahora trabajando sin la cámara ya porque ahí ya dígame dígame ¿por qué leo al internet tan bueno hoy día? porque reclamé mucho y porque como tienes la cámara apagada funciona mejor ok la apago mejor para que funcione mejor gracias y ahí león le funcionó la Cata puso un aplauso el Pablo me está aplaudiendo porque el internet funcionó perfecto ya ahora entonces para despedirnos podemos encender la cámara para que nos veamos en la carita ya aplausos dice el león ya pero no micrófono no micrófono primero la cámara solamente para que nos podamos ver ahí la Isidora aplaudiendo espectacular funcionó hoy día Patricia ahí estamos todos contentos porque funciona hoy día y ya habían hartos igual 24 el Eduardo San Martín León Cristian el Unay Fernando la Fran el Javier la Sofía para pasar la lista acá abajo tenemos aquí veo la lista la Simone espectacular la Paz Pablo Nico y Bastián Muñoz también estuvo hoy día estuvo Javier Valdés que me alegra ya chiquillos perfecto la Amaral también la veo ahí en la pantalla entonces estamos perfectos y hicimos un buen día porque funcionó entonces podemos encender micrófonos para que no podamos despedir si funcionó funcionó después de tanto tiempo yo pensé pero siempre terminé pero siempre terminé la arregló con exacto me voy a girar la tía rímpanmela ahora si no Pablo no si no para que no 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 podemos ir. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Pero ya se fue, ¿cierto? Chao. Y ahí están saliendo. Chao, Amaral. Ahí te veo despidiéndote. Chao, tía. Chao, tía. Chao, tía. Chao. 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 Y ahí estamos con la Vale, la Luna y el Mundo y la Agustín. Chao, Vale, que esté bien. Chao, tía. Chao, chao. Y ahí estoy con la Isidora. Y ahí se fue la Isidora. Perfecto. Vamos a dejar entonces de grabar. Y hoy día funcionó sin problema. Y hoy día funcionó sin problema. Y hoy día funcionó sin problema. ¿Qué? Bien. Chao.